Pero den la bienvenida, siempre emocionados a ti. ¡Jajaja! ¡Qué joder! Con el perrito ahí, miren, ya ven que llego. Mejor ellos. No es lo mismo. Más cariño. Bueno, sean bienvenidos a la gaming house de The Strand. Sonio bien fake eso, ¿verdad? Ay, me lo hago lo que puede. Yo soy fan. Pueden ir entrando. Como pueden acelerar de este lado, tenemos una sala en la cual a veces vemos juegos de stage o en los días libres venimos a ver películas todos juntos. De este lado tenemos el gaming room de la academy, que en este momento están entrenando, entonces no podemos entrar. Seguimos. De este lado están las escaleras para subir a los cuartos. Qué bueno. Nadie se ha decidido. De este lado tenemos el steering room, que es el de Auro, en tu vecina. Nos vamos a sumar, ¿no? Es que... Supongo. Es que está... Ah, pero... Ah, pero... Ha estado todo desacogado. Mejor. Ah. Es que se quedó el baño ahí, ahí. Es que... Se quedaba así, entonces... No le hemos podido ir ya todavía. Está afundado. De este lado... Tenemos el de comedor. El de iglesia. El de iglesia. El de iglesia. El de iglesia. Tengo de comedor. Tengo de comedores. Para la gente, porque somos muchas personas. Ay, hay comida. Sí. Sí. Ah, yo empiezo. No, sí. De hecho, fíjale. Es que aquí empiezan a poner la comida. Usualmente hacen como que dos versiones. Para los latinos y para los coreanos. Y aquí pon como que healthy food también. Porque no, no. No comemos trash food. Basket. No. No es buena para la salud. Sí. Pues ahí hay un saladito y así. Pero falta el rato. Ahorita es cuando. Pero van a tener un programa. Y acá. Sí. Todo es bien. De este lado, tenemos todo eso. Como un lámini moderne. Guardamos todas las cosas que van sobrando. De las computadoras. Afuera, el jardín. ¿Verdad? Nos van ahí viendo las entrevistas. Muy bien. Tenemos un gran jardín. Tenemos el asador hecho. Famoso asador. Donde cada que andamos. Hacemos nuestra. Estrasada. Ahora estamos. eria. Me agitaron al jaldito de dos de grandpa. Y ahora. Por favor. No. No mates. De este lado. Está la cocina. Ej smiles. Eh, déjate grabar. Máralinga y chela. Va a ir a Echela que es la persona que hace la cama. Ella es la que ya menciona en la entrevista varias veces. Es la persona importante en la casa. Ella es Echela, tiene dos años en esta. Como pueden ver, ella es la mamá de nosotros. Ella es nuestra mamá. Nuestra mamá última de la que ha dejado. Ella es por nosotros. Ya en esta hora tenemos la bodega que es donde tenemos todas las cosas. Por la comida de los caras. Lo más importante es la alacena. Sí, tenemos Nutella y dulce de leche por los argentinos. Por los argentinos. Ay, qué bonito. Sí, creo que en este mismo, es todo lo que hay. Ya podemos bajarnos. Para que la haya terminado juntos. Aquí hay un rey. Es el rey principal. Lo sentimos, están lastimados. Están iniciándolas. No, es cámara phantom, así. Lo hemos lastimado, lo sentimos. Así que no es el trabajo. Bueno, aquí hay un post barco también donde se quedan diferentes. Y ya aquí es como que nuestro templo donde lo pasamos la mayor parte del grupo. Aquí tenemos estas aulas. Y aquí es donde hacemos el review. Y aquí hay coaches. Ahí está el papi chulo. Papi chulo, say hi to everyone. Tance, yo tance. Ok, no vieron nada. No, ustedes no vieron nada, pero no. No, no, no. A show, show. Sels. Un tour. Oye, ahí. Y acá pues es más o menos parecido para jugadores. Volvemos. y de ahí nada más lo que cambiste es como que otro almacén y ya un poco más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahorita venimos! ¡Que les vaya bien!